Carlos Torijano es balú, latin jazz, punk, flamenco y salsa, cuarteto de cuerdas, jazz, fusión. Difícil, esta es todo. Presento a Carlos Torijano con un cuarteto de cuerdas de lujo que son los Aupa Cuartes, un caramelito para cualquiera que quiera hacer la locura. Estoy buscando un cuarteto que toque música moderna y le dije, pues ese es nuestro cuarteto, Aupa Cuartet. Entonces, es que busco también que improviséis y le dije, bueno, pues con más razón somos nosotros. Él nos ha ido escribiendo partes de lo que quería pero nos ha dejado también abiertas a otra parte y eso es para nosotros lo mejor. tocamos así, tocamos con otros ritmos, con otras sonoridades, con otros tipos de articulaciones. Lo que sucede en el escenario, lo que sucede en el directo es una explosión. nos hemos encontrado sumergidos en un proyecto fantástico, con una música fascinante, muy desconocida para mí. Yo creo que introducirse en el género Carlos Terricano, porque si se lo podía mostrar de alguna forma, es que eso es como la mezcla perfecta entre el jazz y la música fama. Trabajar con cuerdas es todo un planteamiento diferente de lo que no estamos acostumbrados los baterías. Hemos trabajado mucho con bajista y con un trabajo donde van, que son vientos, pues son conceptos diferentes. A mí se desarrollaron de forma de asedia y acabé tocando hasta con las manos. Y la gracia de esto es que la música me resulta bonita en las letras y las canciones. Hay algo que te mueve dentro y te dice, ole, ole, esto me... Y cante, alegra las flores, Llevo la raza de faraones Tierra de sabiduría Soy tánica De alejandría ¡Esta luna es ¡Esta luna es luna es Tierra de abogada ¿Estaуска